La preventa del Buen Fin 2014, este 6, 7 y 8 de noviembre, la fiesta de las compras más importantes del año, están por comenzar. Laptops, tablets, pantallas, gadgets, celulares y muchas cosas más, con descuentos especiales desde 50 hasta el 80% de descuento. Y recuerda, en línea es más fácil. Visita laptopmexico.com